Hola amigos, bienvenidos a su canal Recetas Naturales y Efectivas. ¿Cómo mantenernos jóvenes por más tiempo? A todos nos encantaría ser jóvenes para siempre. Sabemos que eso es imposible, pero aún así, tratamos de prolongar la apariencia juvenil lo más que podamos. Y para ello, recurrimos a todo tipo de trucos, cremas, tratamientos cosméticos, dietas y lo más radical, las cirugías estéticas. Todo esto, en su medida, nos ayudan a vernos jóvenes por más tiempo. Sin embargo, aquí te vamos a mencionar lo que realmente funciona para que puedas verte joven por más tiempo y no tendrás que invertir un montón de dinero. Reducir el estrés. Además, se ha comprobado científicamente que la juventud está determinada por la extensión de los telómeros, que en términos de fácil comprensión, vienen a ser como las extremidades de los cromosomas, los bracitos. Entre más largos sean, más jóvenes nos vemos. El estrés acorta esos telómeros. Por lo tanto, es fatal para nuestro propósito de vernos jóvenes. Así que, obviamente, si deseamos vernos radiantes, el objetivo es evitar el estrés o reducirlo a como dé lugar. Debemos procurar llevar una vida tranquila. Pero si de todas formas estamos sometidos a situaciones de estrés, podemos recurrir a la meditación para eliminarlo. Si el estrés acorta los telómeros, la meditación los alarga. Como quien dice, la meditación es el antídoto contra el estrés. ¿Has escuchado la frase, somos lo que comemos? Pues es muy cierta. Tu dieta influye mucho en tu apariencia. Te habrás dado cuenta de que las personas que consumen una dieta equilibrada tienen mejor apariencia que aquellas amantes de comer muchas calorías. Lo que pones dentro de tu cuerpo se reflejan en tu cabello, en piel, uñas, en todo tu cuerpo. Te recomendamos ingerir alimentos ricos en antioxidantes que te ayudan a mantenerte más joven, como son los higos, arándanos, cúrcuma, chocolate amargo, aguacate, salmón, frutos secos. Y también te ayudarán a mantener lejos las enfermedades cardíacas. Claro está que estos alimentos se deben comer con moderación. No por ser saludables, debes abusar de ellos. Rodearse de gente que te agrade. Cuando estás con familiares o amigos que te agradan, te sientes muy bien, seguro, confiado. Todas esas sensaciones positivas le hacen bien a todo tu organismo y se refleja en tu apariencia. Así como también se nota cuando andas con gente que te perjudica, que se roba tus buenas energías, tu juventud. Aléjate de esas personas si quieres conservarte joven por más tiempo. Entrena tu cerebro Cuidar lo que comemos y hacer ejercicio físico es indispensable para vernos y sentirnos jóvenes. Pero no podemos olvidar nuestro cerebro, pues es quien envía las señales a todo nuestro cuerpo para que éste funcione correctamente. Y si el cerebro está en óptimas condiciones, nuestro cuerpo lo reflejará. Procura siempre hacer que tu cerebro se esfuerce. Esto se logra aprendiendo cosas nuevas cada día, como por ejemplo un idioma, obligando a tu cuerpo a realizar actividades con la extremidad contraria a la que normalmente lo hace. Como cepillarse los dientes con la mano izquierda si normalmente lo haces con la derecha. Tratar de memorizar una lista de objetos. En fin, son muchas las formas en que puedes ejercitar tu cerebro para que tus neuronas se mantengan activas y renovadas cada día. Duerme por las noches. Imagino que has notado que aquellas personas que trabajan de noche y duermen de día siempre lucen cansadas, con ojeras y rostro demacrado, a pesar de que duermen siete o más horas. Esto es porque los procesos que suceden en nuestro organismo durante la noche, mientras dormimos, y que son responsables de la restauración y regeneración celular, no ocurren de igual forma durante el día. Es necesario dormir de noche. Lo ideal serían siete horas. Si quieres conservarte joven, no sacrifiques tus valiosas horas de sueño nocturno. Protégete del sol. No expongas tu piel a muchas horas bajo el sol, aun cuando estés llevando bloqueador solar. El sol quema las capas externas de tu piel y acaba con la elastina y el colágeno, lo que provoca una piel arrugada. Está bien que disfrutes de la playa siempre usando bloqueador, pero no te expongas demasiado tiempo a los dañinos rayos solares, que pueden causar enrojecimiento y manchas permanentes. El factor de protección de tu bloqueador siempre debe ser igual o mayor a 30. Bebe mucho té. El té es rico en antioxidantes, que como ya te hemos dicho, son los que se encargan de combatir los radicales libres que nos hacen envejecer. Los más recomendados son el té verde y el té negro. Bebe unas cuatro a seis tazas diarias. Verás los resultados. ¿Conoces tú algún otro truco para ayudarnos a estar jóvenes por más tiempo? Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo relacionado con tu salud y bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!